¿Cuántos conocen Villa 14? Yo también. Yo soy de ahí, bueno en sí yo soy de Colomí, pero vivo 20 años en Villa 14. Antes de conocer DxN, yo estaba estudiando gastronomía y la verdad no era por mi querer, sino porque mi papá me ha obligado. Me decía, hija, mira, tienes que estudiar una casera que te guste. Este es mi antes, ¿no? No es que aquí ahora por el hecho de que esté con una bandera, no significa que haya sido mejor alumna, sino que dijeron, necesitamos nueve señoritas que representen todos los departamentos de Villa. Y dije yo, y solamente ahí, porque yo no he sido mejor alumna, o sea, nunca he sido buena estudiando, o sea, me he aplazado un año del colegio, tenía que salir a los 17 años, salí con 18 años. Después de terminar el estudio, descansé un año, ni siquiera ni estudié, porque en fin, nunca sabía lo que quería. O sea, nunca sabía a qué rumbo quería ir, porque era de las personas que, a ver, ¿qué me dirán? O sea, ¿o qué me toca estudiar? Fui a alguna universidad para ver qué casera estudiar, y no me gustaba ninguna, porque de mí mi sueño era ser cantante, me gusta cantar. Y decía yo, o sea, de mí mi sueño es cantar. Y mi papá me decía, pero hija, eso es un sueño bozacho, él me decía, es un sueño bozacho, cantante nunca. Y me dice, hija, ¿sabes qué? Yo te tengo una mejor solución. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué tal si estudias gastronomía? Pero papi, a mí no me gusta cocinar. Pero igual ahí se gana bien. Vas a abrir tu propio restaurante, tú vas a ser la jefa. Y yo dije, no, ah, bien, o sea, es una buena idea, ¿no? Pero ¿de dónde voy a sacar la plata para abrir mi restaurante? Y así. Y en fin, le hice caso. Estudié gastronomía, estaba en mi cuarto semestre, y conocí DxM. Cuando conocí DxM, yo me sorprendí bastante por mi patrocinadora, es Jocelyn. Ella era la mejor alumna de todo el colegio de Porvenir, y la vi vendiendo capuchino. Y yo dije, wow, no puede ser. ¿La Josie está vendiendo capuchino? Y yo me acerqué como al tipo de hacer burla, ¿no? O sea, yo estaba estudiando y ella vendía un capuchino. Y yo le dije, yo sí. ¿Estás vendiendo capuchino? Sí, sí, me dice. Y me empieza a sacar su libro. Ni bien me acerco. Era un kit, no, no era un kit, era un cuaderno de oportunidad de negocio, de oportunidad, de eso era. Y me empieza a hablar así. Que eso, que los otros, que el estudiante, que se has perdido en tu tiempo, tal cosa, que eso. La verdad no entendí nada. Y me dice, y me dice, yo vi, ¿qué vas a hacer el sábado? El sábado, a ver, voy a verte aviso. Una señora de pollera, ya se ha jubilado, ya. ¿Qué tal si vamos? Me dice. Ah, ya. Pero al tipo de hacerme la burla, ahí no se me quiere convencer. Y dije, ya, vamos. Yo en mi primer taller, yo entendí. No al 100%, pero entendí. Estaba, y justo me hace sentar ahí adelante. Ahí sí, séntate y ella se va atrás. Y yo ahí, ahí escuchando, ¿no? Y empieza a salir, como dijo, este, como dijo doctor Isidro Moscoso, a mí me llevó a un taller de Lidia Tola. Y sale la cholita de pollera, que tal cosa, que tenía hijos, por si ellos, no me interesa, o sea, está bien que tengan sus hijos. Y empieza a decir, gano tantos. Wow, tanto ganas. Y le dije, después de salir de ese taller, yo dije, yo sí, ¿qué tengo que hacer? 1.900, me dice. Pero yo no tengo plata, Gina. Y justo ese tiempo, ¿se acuerdan que en la pandemia estaban pagando mil bolivianos? Bono, hambre, ¿no? Yo tenía usado eso. Yo tenía usado eso y dije, ¿por qué yo era yesga? O sea, no tenía plata. Pero ese, ese dinero, mi papá me había dicho, yo te lo voy a guardar porque si no tú en una semana lo vas a perder, mi hijo. Y él me lo estaba guardando. Y luego le dije, papá, papi, ¿me prestas 900 bolivianos? Y me lo das mil bolivianos que estabas guardando de mí. Y ya me dice, ¿para qué? Pero no, solamente tú préstame, le dije, solamente tú dame, le dije. A caso de los 1.900 voy a registrarme. Un 2 de enero. Y así, así es como inicié DxN y esta vez ya no gastronomía, donde llegué al punto de cuando gané mi primer hotel de 5 estrellas a Dios Selva y vi ahí chef atendiéndome y dije, guay, no, yo no quiero terminar así. Sí o sí, y dije, llegué a mi casa y dije, voy a dejar. Ni siquiera ni hice mi renuncia porque tenía que hacer congelamiento de mi casera si querías regresar. No hice nada, lo dejé así. Y mi papá me dice, ¿por qué? No sé si van a pasar clases. Ah, papi, mira, es que estoy haciendo este negocio. Mi papá no sabía nada hasta que yo me haga gente estrella. Yo estaba haciendo así de silencio, solamente salía, ¿no? Decía, voy a ir al colegio o voy a ir a tal, pero iba a hacerme ventas directas. Vine igual a Colombia a hacer ventas directas, pero no vendí nada, pero igual no me rendí. Y así, y así es como inicié. mi papá me llega a decir, hija, si vas, toma una buena decisión, si vas a dejar tu casera, te vas de la casa, tú eligesme. Y yo dije, pero papi, o sea, ni siquiera, no tengo ni siquiera ni restaurante, dices que voy a abrir restaurante, tal cosa. Y me dice, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, abramos el restaurante y hace tu negocio. Ya, te voy a ayudar en lo que tú estás diciendo. Hoy en día, tenemos restaurante con mi papá, y, pero, hoy día tenía que estar allá, tenía que estar atendiendo, porque atendemos los días domingos. Y mi papá me dice, ¿no? Hija, ¿ya estás viniendo? No papi, no voy a poder llegar, porque mañana tengo que contar mi historia. Pero, pero hija, estamos perdiendo tanta plata, pero papi, yo aquí voy a ganar más, o sea, en fin, la decisión es mía, por hacer tanto caso a mi padre, tengo 23 años y no he hecho nada productivo de mi vida. Y dije, yo me tengo que jubilar sí o sí al año. O sea, este año, el anterior mes, en septiembre, nos hicimos Rubín, y pues mi meta de mí es hasta mi cumpleaños hacerme diamante, y con la ayuda de Dios y con el negocio yo creo que lo voy a lograr. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!